La primera noticia que tenemos es una foto que se hizo viral, ya la conocemos totalmente. Esa foto, ¿a quién le llega de primera instancia, señor Mario? Bueno, a mí me llega de primera instancia alrededor de las seis de la mañana, que nosotros ya habíamos empezado con la búsqueda, que fuimos a la quinta donde ella había asistido, que anduvimos buscándola. Cumplimos con todos los protocolos que marca la ley desde el 070, que ahora es 9.11, ¿no? Que ahora es 9.11, y luego la comisión de búsqueda local, el grupo de búsqueda inmediata, la CEMEFO, el CEDECO, el C4, entonces el MP, o sea, anduvimos haciendo todos los protocolos correspondientes y hasta que empezamos con la búsqueda de ese 9 de abril, porque el 8 de abril le habíamos dado permiso a Devani y no regresó a la hora que… Es decir, en la madrugada del 9. Que iban a regresar las tres muchachas a la casa. No sé si podamos mencionar los nombres, pero ¿son dos amigas? Sí, dos amigas. Es esta… Sarai. Sarai N y esta Ivonne N. N, correcto. Ellas tres iban a regresar. Se supone que esa era la indicación, esa era la oportunidad de que ella iba a salir, recalcar, Devani no iba sola, o sea, eso es bien importante. Mucha gente criticó por ahí algunas situaciones. Entonces, como dije al principio, está en todo su derecho de decir lo que les parezca, pero Devani no iba sola, o sea, Devani iba con las dos, es que, dice que amigas. O sea, ustedes como condición de darle el permiso era, sí, pero regresan las tres. ¿Tengo… si es así? Sí, sí sales, pero no sales sola. Ok. Y sí sales y regresan las tres. Se podían quedar en la casa y ya de ahí, este… Pues lo más lógico era de que yo, como papá de Devani, pues iba a dejar a las muchachas. A las amigas. Como había sucedido en otras ocasiones con ellas o con otras amigas. Ok. Menciona la frase, dizque amigas. ¿Se refiere así por no hablar con la verdad al inicio? No, no, no. Es que una amiga no te deja a la mitad de la carretera. No te deja sola. Un amigo, si yo voy contigo como amigo a un evento, y tú eres mala copa por poner algo o te quieres quedar, yo lo mínimo que tengo que hacer es regresarte a tu casa. Ya si quiero al día siguiente ya no te hablo. Sí. Pero yo tengo que cumplir con regresarla a la casa porque sí sabían dónde vivía. Y había una amistad de tiempo, ¿no? O sea, no se habían conocido como un día antes. A una de ellas sí había una amistad de tiempo con Sarai. Ok. Con Sarai había una amistad de tiempo. Nos habían conocido de la noche a la mañana. A Ivonne, pues mi esposa, no había escuchado ese nombre porque mi hija siempre comentaba con mi esposa todas las amistades que ella tenía. Hay un protocolo que siempre hemos escuchado que tiene que pasar ciertas horas para iniciar una búsqueda. Cuando se topa usted con ese protocolo, ¿qué decide hacer?